fue lo que pasó amigo aquí llegaron dos uno que va afuera y uno entró y allanto como que se iba a sentar sacó un hito vuelve y un chagón y dijo que es un atraco, no mueva nadie, ni abre nadie denme en todo lo que caigan ahí entonces yo le dije muchacha denme lo que ustedes caigan ahí para que esta gente vayan rápido aquí y ustedes póngansele de espalda, yo puse de espalda y denme lo que te caigan, saqué la carretera y se la di entonces yo recogieron y entonces salió el tipo afuera y había uno esperando aquí y dos más en la calle a que hora sucede eso? como las siete y media más o menos, mañana, de que color del motor que andaba? un motor de 150, como eran ellos físicamente? era un blanquito flaco pero entonces callaba un yaque con una vaina tapándose la cabeza y la cara no se lo había visto ustedes a ellos? no, no, primera vez que esa gente se lo había visto y vi uno nada más que nosotros estaban en la calle y nada más oí más de ruido cuando arrancaron que le quitó a usted? no, no, nada más yo por la carretera con los documentos y a la muchacha están ahí, cuatro celulares, a un señor de mil pesos y más nada eso es que hay, eso es que hay, eso es que hay una clínica hay? si, una guayna del ciclo si, esa ya ok y usted doña, estaba también o no pasó? el celular te quitan a ti también? si no ok, de cuál era el celular tuyo? un Galaxy 3 en un motor ya no van ellos? si ok cuanta gente había, cuanta gente rubia había aquí con otra otra casa? rubia ok, si tú lo vas a ellos no lo reconocen? gracias vamos a ver